bienvenidos una vez más a su canal todo aquí tutoriales en esta nueva oportunidad te enseñaré a utilizar cat cop la mejor aplicación para teléfono totalmente gratis y sin marca de agua dicho esto acomódate y comencemos bien primero que todo lo que vamos a hacer es entrar a nuestra aplicación link en la descripción de este vídeo entramos a la aplicación es sumamente fácil rápida y sencilla primero que todo tenemos a la parte derecha un librito en el cual nos dice algunos resumen de algunas funciones que puede utilizar como utilizar por ejemplo las transiciones y no explica un cierto tutorial sin embargo aquí te lo voy a explicar todo de una manera sumamente fácil acomódate simplemente lo que vamos a hacer es darle donde dice el nuevo proyecto y aquí vamos a elegir la fotografía o los vídeos que queramos incluir en nuestro proyecto en este caso nosotros vamos a seleccionar ciertas ciertos vídeos vela que simplemente los seleccionamos y le damos por ejemplo a agregar si queremos agregar fotos nos vamos a la sesión de fotos y también le damos fotos animadas también le damos y también tenemos vídeos de archivo lo importante de esto es que está en español y podemos usarla sin ningún tipo de complicación si le damos donde dice vídeo de archivo tenemos aquí muchos vídeos que sirven para material de apoyo que no son vídeos de nosotros sino más bien que la aplicación te lo regala totalmente gratis sin embargo nosotros vamos a irnos por la opción reciente agregamos nuestro vídeo y simplemente le damos agregar para que se agreguen a nuestra línea de tiempo simplemente nos encontramos en la línea del timeline y en nuestro programa antes que todo podemos silenciar todos los clips de vídeos simplemente pinchando donde dice silenciar el clip de audio automáticamente le damos aquí todos los vídeos quedarán sin sonido de una manera sumamente fácil rápida y sencilla significa que simplemente todo lo que está en ese canal se va a desactivar con un solo clic si no lo quiere pues simplemente lo deja activado y desactiva los vídeos que tú no quieres que suene bien en este caso lo vamos a desactivar todo le damos donde dice editar en editar podemos primero que todo trabajar una portada sumamente fácil y sencilla para esto simplemente le damos donde dice portada y aquí en portada podemos elegir nuestro fotograma por default elige la primera fotograma sin embargo nosotros podemos decirle mira aquí es que yo quiero podemos utilizar plantilla que viene en predeterminada para agregarla a nuestro vídeo simplemente le damos utilizar plantilla y aquí pues tenemos un número de plantilla que simplemente la que tiene el icono es para descargar por ejemplo si le doy a ésta se va a descargar unos cuantos segundos dependiendo tú la velocidad de tu internet y luego de esto pues aparecerá en tu vídeo aquí que simplemente podemos editar el texto si no podemos cambiarla para ésta y así yo puedo por ejemplo aquí le voy a validar y puedo cambiar los textos los textos que tengáis para que de esta manera pues me permita editar mi vídeo y ya tenga una una miniatura predeterminada también podemos agregar texto y podemos decirle por ejemplo hola y lo interesante de esto que no solamente agregarle el texto sino que si le damos a estilo vemos un sin número de estilo de texto que podemos cambiar fácilmente tenemos aquí también efecto que simplemente le damos a aplicar y mira lo interesante que se ve simplemente ampliando con nuestro dedo podemos ponerla más grande y más pequeña también tenemos efecto burbuja que simplemente le damos aquí y miren lo interesante que es entonces simplemente haciendo esto pues ya le podemos darle a guardar y ya tendríamos nuestra portada de nuestro vídeo realizada de una manera sumamente fácil lo segundo es que podemos por ejemplo dividir nuestro vídeo o podemos cortar por ejemplo si yo dejo mi vídeo arrastrando lo dejo presionado en la parte blanca pues yo puedo seleccionar la parte que quiero y si quiero dividir mi vídeo simplemente le doy donde dice dividir aquí en esta manera podemos dividir nuestro vídeo y cortar si queremos en la parte superior arriba vemos un clic a la izquierda y otro a la derecha si le damos a esta curvita que está aquí simplemente vamos a volver atrás para que si cometemos un error pues volvamos a la opción desde fábrica otra de la opción que tenemos es el audio que es sumamente interesante y es que si nosotros le damos por ejemplo donde dice sonido aquí tenemos una biblioteca de sonido totalmente gratis y sencilla si le damos a rock o si le damos por ejemplo a travel simplemente le damos aquí y se va a reproducir la canción sin problema si la queremos añadir pues simplemente le damos al signo de más y automáticamente la canción se añade o sea está sumamente interesante otra de las cosas que podemos hacer es que donde dice efectos podemos agregar un sinnúmero de efectos de sonido de transición de todo esto si nosotros le damos por ejemplo aquí si le damos donde dice transición y si te gusta le damos al signo de más y listo simplemente le agregamos en nuestra línea de tiempo donde entendemos que simplemente dejando nuestro dedo presionado podemos desplegar y mover para donde nosotros queramos el sonido otra de las cosas que podemos es extraído que significa esto que nosotros podemos buscar un vídeo que tenga una canción y simplemente podemos extraer el audio de ese vídeo y agregarlo a nuestro vídeo sumamente fácil y sencillo otra de las cosas que podemos es hacer un doblaje lo que significa que si nosotros estamos viendo nuestro vídeo nosotros podemos hacerle hacerle una voz en off esto significa que simplemente yo digo lo dejo presionado el botón de grabar y aquí estoy grabando un audio mientras se muestra el cielo y aquí pues simplemente si le doy a play y aquí estoy grabando un audio mientras se muestra el cielo o sea que por lo tanto está increíble este este esta aplicación simplemente le damos para atrás y ahora vamos a trabajar la opción de texto en texto es prácticamente lo mismo que vimos cuando estábamos haciendo la portada si le damos a editar texto podemos decirle por ejemplo aquí hola cómo está cómo estás por ejemplo le damos por ejemplo aquí donde dice si le damos aquí a la x lo quitamos si le damos dónde está el icono de duplicar duplicamos obviamente aquí en este icono podemos moverlo podemos editarlo todo está aquí dentro de esta pantalla sumamente fácil otra de las cosas que podemos hacer es que si le damos a texto vemos aquí donde dice en plantilla de texto lo que quiere decir que si le damos a plantilla de texto hay un sinnúmero de plantilla que simplemente yo le doy por ejemplo a esta y lo que va a hacer es descargarla y colocarla aquí por lo tanto yo puedo obviamente sustituir ese texto que yo agregado puedo eliminar por ejemplo el que hice y quedarme solamente con este así que puedo colocarlo por ejemplo por ahí de una manera sumamente fácil rápida y sencilla otra de las cosas que podemos hacer es la sustitución automática o los sustitulos automáticos quiere decir que si tenemos una conversación tenemos un diálogo pues el programa o la aplicación automáticamente va a empezar a ponerlo todo en título esto solamente está disponible en inglés así que si le damos si le damos por ejemplo un doblaje en inglés cuando yo le doy play por donde está el texto por aquí ya que o sea no va a entender bien el texto porque todavía no está en español pero está interesantísimo miente eso está interesante otra de las cosas que podemos agregar sticker lo que significa que si nosotros le damos aquí hay un sinnúmero de sticker que lo le damos y se agregan a nuestro vídeo de una manera sumamente fácil rápida y sencilla también si eres youtuber esto es interesantísimo así que te lo voy a explicar más adelante en la sesión de sticker aquí que también la podemos encontrar le damos donde dice este sticker aquí está la opción como de botón en este botón aquí está la opción de like o sea tú le da like y aquí pues te sirve para darle like lo interesante también es que si nosotros le damos donde dice animación a esta opción de like podemos darle aquí por ejemplo ahí y rebota primavera y todo está interesante podemos buscar más o menos el tiempo que queremos que llegue si si queremos que salga rápido o que salga el pasito midiendo esto o sea que está sumamente interesante otra de las cosas que podemos hacer es que también podemos darle el efecto refleja pero ese efecto no bueno aplicarlo aquí como tiene una letra pues no va a verse bien así que lo vamos a dejar original le damos hacia atrás ok y ahora le vamos a dar donde dice exposición en exposición es sumamente interesante porque podemos agregar un vídeo encima de otro vídeo así que le damos a agregar la exposición buscamos por ejemplo este vídeo por ejemplo lo agregamos aquí y ahora nosotros podemos darle donde dice en palmar y aquí podemos oscurecerlo para que se vean como doble exposición y así hallado vídeo encima de otro o sea que está interesantísimo vamos hacia atrás que no queremos esto lo vamos a dar todo bien hay otra de las cosas que tenemos son los efectos que simplemente si le damos aquí efecto tenemos un montón de efecto que simplemente hacen unos efectos increíbles y que se agregan bastante bien y que simplemente le damos aquí y vale la pena literalmente esta aplicación está increíble otra de las cosas que podemos hacer es que simplemente le podemos dar donde dice objeto y así podemos cambiar los sujetos y decirle mira yo lo quiero arriba o lo quiero abajo sea sumamente fácil y sencillo otra de las cosas que podemos hacer son los filtros trae un sinnúmero de filtro de película comida naturaleza si le damos por ejemplo aquí donde dice película tenemos un montón y que podemos darle para que nuestro vídeo se vea estilo película increíble otra de las cosas que podemos hacer que en este caso vamos a eliminar esto vamos a eliminar la pista para que no nos moleste así que si le damos a eliminar listo otra de las cosas que podemos hacer con este maravillosa aplicación es el formato lo que significa que nosotros podemos cambiar el formato ya sea 9 16 16 9 que es el formato de youtube 1,1 para instagram 4,3 para instagram y así sucesivamente en este caso lo vamos a dejar 9 16 para instagram o para youtube perdón otra de las cosas que podemos hacer es camba camba es agregarle un fondo a nuestro vídeo así que si le damos donde dice color simplemente elegimos el color que aunque no se vea simplemente con nuestro dedo vamos a desplegar el vídeo hacia abajo para que sea más pequeño y así podemos ver lo que hemos hecho también podemos darle fondo que tenemos un sinnúmero de fondo aquí que se aplican sumamente fácil otra cosa es el desenfoque que hace un desenfoque del mismo vídeo que tenemos o sea que está increíble este programa o esta aplicación otra de las cosas que tenemos increíble es los ajustes para qué sirven los ajustes si nosotros le damos ajuste podemos trabajar los ajustes de este vídeo sumamente profesional mira simplemente podemos ocurrir un poco trabajar la saturación por ejemplo la exposición la podemos controlar un poco el enfoque que sea un poquito más enfocado el desenfoque y así sucesivamente buscamos la temperatura y así podemos terminar un vídeo sumamente fácil y sencillo ya estamos terminando así que vamos ahora a una opción sumamente importante y qué bueno que ustedes sepan y es agregar un vídeo para eliminar el fondo verde de un vídeo sumamente fácil rápida y sencillo así que lo que voy a hacer es lo siguiente simplemente voy a agregar un vídeo por ejemplo este vídeo lo voy a agregar aquí y lo que voy a hacer ahora es agregarle un vídeo encima de ese vídeo pero que sea fondo verde así que lo que voy a hacer es lo siguiente donde dice su perfil superposición aquí vamos a agregar una superposición y vamos ahora a buscar un vídeo que tengo aquí le voy a dar a agregar incluso yo puedo cortar mi vídeo primero la seleccionar la parte que más quiero primero vamos a seleccionar nuestro parte para que ustedes vean y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente dándole clic al vídeo vamos a irnos al final donde dice chroma key aquí en chroma key simplemente vamos a seleccionar nuestro cuenta gota dándole clic al fondo verde le damos donde dice intensidad y aquí ya como ha copiado el color aquí lo tenemos la saturación también podemos controlarla le vamos a validar obviamente y no se ve nada porque no hay nada lo que voy a hacer es llevar mi clip hacia donde está el vídeo para que se pueda ver por aquí y así tenemos esto vemos aquí que se corta lo que significa que podemos arrastrar un poco para que se corte ahí y está sumamente interesante porque mira qué interesante se ve que incluso podemos también animar con fotogramas que le voy a explicar ahora cómo funcionan los fotogramas simplemente si yo le doy clic a mi vídeo presiona el signo de más aquí y automáticamente se crea un fotograma entonces lo que voy a hacer que cuando esté por aquí que suba un poco pero que se coloque de este lado más o menos por aquí y ahora cuando yo le doy play sumamente fácil y sumamente sencillo ahora lo otro que voy a hacer es que puedo agregar un vídeo incluso quitarle el fondo aún el vídeo no sea grabado en pantalla verde ni nada de eso así que si yo por ejemplo le doy por ejemplo vamos a poner aquí le doy agregar una exposición para que vean superposición aquí le damos a agregar superposición y voy a buscar un vídeo en el cual obviamente yo no tenga un teacher blanco porque este teacher blanco lo tengo aquí así que voy a grabar este o voy a editar este donde tengo aquí un teacher negro y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a darle donde dice eliminar fondo y automáticamente se elimina el fondo y así míralo ahí como aparece sea brutal está increíble no nos podemos quejar de este maravilloso programa otra de las cosas que podemos que estando ahí mismo nosotros podemos darle donde dice embellecer si le damos aquí embellecer obviamente podemos aplicar y lo que hace es que todas las imperfecciones que tengo en la cara me la puede mejorar de una manera sumamente fácil rápida y sencilla simplemente moviendo esto me puede embellecer la piel otras son las cosas de la pierna pero esto lo vamos a explicar más adelante funcionan también con la máscara que simplemente la máscara es yo decirle la parte que yo quiero si le damos a este puntito podemos hacer degradado en la máscara y así pues podemos hacer que se vea de esta manera también a la máscara podemos añadirle los fotogramas clave para que se vayan editando mejor otra de las cosas que tenemos que tenemos es la opacidad que podemos bajar la opacidad de nuestro vídeo o sea que es sumamente interesante este programa lo tiene todo tenemos la opción de revertir que como para que el vídeo en vez de ir para adelante el vídeo vaya hacia atrás o sea está sumamente interesante y es cancelado ya todo esto también tenemos la opción de congelado que es cuando un vídeo vaya por ejemplo lo vamos a dividir aquí vamos a darle donde dice dividir a este vídeo le vamos a dividir aquí y ahora lo que hacemos es que le vamos dar donde dice congelado aquí buscamos la opción que dice congelada y automáticamente congelada se quedaría la imagen frizada porque el vídeo hace así y se congela otra de las cosas interesantes que tiene este maravilloso programa software o programita o aplicación que yo estoy enamorado es que simplemente podemos darle efecto de voz simplemente entiende o sea que nosotros podemos hacer todo otra de las cosas interesantes es que podemos estabilizar una imagen sumamente interesante si le damos por ejemplo a la opción de este vídeo y le damos donde dice estabilización de imagen que vemos el icono donde dice estabilización le damos aquí y automáticamente le hicimos por ejemplo un recorte mínimo o le damos a estabilizar y automáticamente el programa se va la aplicación va a estabilizar le damos aquí recorte mínimo por ejemplo y le damos a aceptar y aquí pues esperaría que cargue y ya te estabilice el vídeo o sea que es sumamente interesante o sea no hay tiempo que perder con esta maravillosa aplicación lo que falta es simplemente exportar un vídeo y cómo podemos exportarlo simplemente a mano derecha en la parte superior le damos a exportar y automáticamente ya se esté portando sin marca de agua y sin todo pero como se me ha olvidado algo de explicarle y es que al final siempre pone un icono al finalizar esto pone un icono aquí que se lo vamos a mostrar que es este que está aquí qué significa esto vamos a eliminar esto primero para que ustedes vean eliminar esto aquí es el logo de la de la aplicación así que si queremos eliminarlo simplemente lo eliminamos y si no podemos editarlo lo que significa que aquí donde dice por ejemplo caco podemos darle por ejemplo hecho por y franja y entonces le está mando crédito a la aplicación pero también sale en nuestro nombre y así pues obviamente agradecemos que la aplicación está bien si no te gusta pues simplemente la selecciona y le da eliminar y listo sencillo no hay perdedera ninguna así que literalmente espero que este vídeo te sea de gran utilidad no olvides por favor suscribirte y dime si lo quiere para pc porque también lo tenemos para computadora el programa es sumamente nuevo y está funcionando de maravilla dios te bendiga y esto es todo aquí tutoriales sígueme en instagram el pata blanca ya lo sabes